Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun Y vamos a probar chicos una nueva arma, un francotirador, el francotirador de navidad, vale Os dije que votarais mucho el anterior vídeo, el de la escopeta creo que fue Y madre mía, o sea, os habéis pasado a likes, así que muchas gracias Y por eso os traigo este vídeo, vale, o sea, el nuevo objeto, o sea, nueva arma Que es el francotirador, vamos a probarlo Porque hace un montón de tiempo que no juego al modo francotirador y me apetece porque me gusta un montón De hecho, fijaos, todavía tengo esta arma, o sea, que me compré hace bastante tiempo Que para mí era la mejor porque tenía mucha cadencia Pero bueno chicos, ya es hora de cambiar y vamos a jugar con la venganza de los elfos Ostras, que guapo, no, no, hombre Bueno, pues vamos a comprarlo Me he pillado gemas, vale, tengo 466 Porque, joder, me hacían falta, quiero traeros más objetos de navidad y todos nuevos, vale Así que nada chicos, vamos a, o sea, votad mucho este vídeo Y ya directamente después, vale, después de este vídeo Os traigo un nuevo objeto de navidad Puede ser la torreta, o puede ser esto, que no sé ni lo que es O sea, vosotros votad y veréis como os traigo un nuevo objeto O sea, así rápidamente, pum Así que nada chicos, vamos a empezar Atentos Ay, pero si no me he comprado la arma, ¿no? Vale, iba a decir yo que no me lo había comprado No, no me he comprado Ahora sí, no hay que subirla de nivel, no Bueno Pues, vamos a empezar Madre mía, que palizón me van a meter Porque hace mucho tiempo que no juego al modo, al modo francotirador Recuerdo que hay un mapa que me encanta Que es por equipos Aquí, 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 ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está ¿A que lo han quitado? No lo veo Madre mía Pero que lo han quitado Oye, me estoy asustando, ¿dónde está mi mapa? ¿Dónde está el mapa? Madre mía, espera chicos, un segundo Que me estoy asustando un montón Ah, no, qué susto Uf Que quería que le habían quitado el mapa de la granja Con lo que me gusta Vale Vamos a intentar machacar un poquito Y se me da muy bien jugar al modo franco Y ahora ya no sé cómo se me da Ostras, guapa esta arma, ¿no? Es muy, 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 muy navideña Hostia No Me han revintado, chaval Todo por intentar matarlo con el punto de mira Cuando Hostia, hostia Oye, chicos Esto tiene un punto de mira muy grande O sea, ¿de cuántos metros es? ¿De 10? Madre mía A ver O sea, tiene un punto de mira demasiado cheto Ahora vamos a ese Estoy viendo que mata de un tiro, ¿eh? En la cabeza O sea, es bastante buena en ese espector Uf, uf Ahora solo falta ver Si también mata de un tiro Madre mía Madre mía, madre mía Aquí la gente sabe jugar un montón Pues nada, chicos El arma está bastante guapa O sea, qué puedo decir Es que está muy bien O sea, lo que quiero es ganar, ¿vale? Ganar la partidita Vamos ganando nosotros Así que, bueno Mira, mira Mira, mira Mira, mira ese Mira ese Y me mata el amigo de allá al frente, tío Qué pisa de un Dios mío Lo vais a cagar, hombre Pum 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 Eso es muy fuerte Mira, aquel de allá me estaba acelerando un montón Por listo Por listo ¡Uh! Triple muerte Vamos a escondernos aquí en la pared ¡Uh! Vale, 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 vale Vuelve el francotirador Vuelve Enrique el francotirador Vamos a ese Que no sé si lo he matado yo Creo que no Uf, no lo he matado Vale, vale Le doy en toda la mocha a ese Dios, chaval Qué épico A ver, a ver, a ver ¡Bum! ¡Uh! ¡En el aire! ¡Lol! ¿Qué haces niño conmigo aquí? Mira, tiene el rifle ese de francotirador Que me gusta tanto a mí Que todavía no lo he probado Y lo quiero probar Porque me lo decís mucho en los comentarios Así que tranquilos Que ese lo probaré también Ese tío se ha caído directamente Se ha suicidado Aquí me van a dar un montón ¿Vale? Fijaos Aquel ya me quiere dar Toma Antes de que me dé él a mí Le reviento yo a él ¡Chicos! Que tengo que decir Que esta arma es muy, muy, muy buena O sea, mata de un tiro en la cabeza Y obviamente Cuando eres francotirador Tienes que dar siempre en la cabeza Claro Así que bueno No está mal, ¿no? O sea Hombre, puedes dar también en el cuerpo Pero Lo mejor es en la cabeza Aunque cuesta un poquito más Madre mía, tío Hacía muchísimo tiempo Que no jugaba Que no jugaba, tío En modo Franco En este mapa Lo echaba muchísimo de menos Está muy guay ¡Oh, tío! Pero te revientan, ¿eh? Aquí un hadas O estás muerto Vale, se me lo llevo por delante A través de la Lo que no me gusta, chicos De este arma Pero que es una tontería Tampoco pasa nada O sea, está muy bien Es el zoom, ¿vale? Tiene un zoom Súper exagerado Es decir Está bien que tengas zoom Pero uno de ocho está bien O de seis, ¿no? No sé cuánto hay Pero creo que uno de ocho está guay Pero uno de diez, tío ¿Esto cuánto es? Esto creo que son diez Diez o así Entonces, claro Con diez Pues no sé, tío Uy, madre mía Uy, madre mía ¡Joder! ¡Que me he caído! Me cago en todo lo que se venía Uy, me caigo yo solo Pues te quitan puntos, ¿eh? Si te caes Por suicidarte O sea, normal Claro Vale A ver si viene más peña Estoy viendo que la gente aquí se pira, ¿eh? Joder mía Vámonos por aquí abajo Vale, vale, vale Toma ¡Uh, uh! ¡Dios, chaval! Vale, voy bien, voy bien Voy bien, voy bien Atentos Atentos que hay aquí en la ventana Mira, ¡bim! Me falta precisión, ¿vale? Es decir Antes jugaba mejor Porque, claro Antes jugaba más al modo francotirador Os traía un montón de partidillas Que por cierto Estarán en el canal Pues si las queréis ver O sea Ahí de ahí no se van a borrar Así que Si las queréis ver Pues todavía están ahí Vale Me voy para allá Mato a... ¡Uh! No le he dado No le he dado No le he dado Bien, 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 bien Dos disparos en el pecho Y uno en la cabeza Mata, chicos Mata de dos disparos en el pecho O de uno en la cabeza De lo que vosotros queráis Les estamos dando una buena palizón A esta gente, ¿eh? Mira este medio Spiderman ¡Uf! Me ha reventado a mí Pues nada, chicos ¡Victoria! Hemos ganado Hemos ganado 10 copitas La partida la hemos ganado también Y he echado muchísimo de menos Jugar en este... En este mapa La verdad He quedado en primer lugar Perfecto Y nada Vamos a seguir jugando En un mapa que... No Vamos a jugar aquí, chicos Un poquito más Porque me gusta un montón este mapa Eso sí Por favor, que la peña no se vaya Mira, mira, mira Mira, mira ¡Uf! Y me matan a mí, tío Vale En esta partida vamos a perder Seguro Hemos ganado la otra Seguro que esta la perdemos Es lo justo, o sea Es normal Suele ocurrir, ¿vale? Madre mía Qué tensión Voy a subir por aquí arriba Uy, que por aquí no está la ejelera Ah, voy por aquí Atentos Estoy con mi rifle navideño, tío Qué guapo está Mira Por cierto, este no tiene rotura de muro Ni nada de eso, ¿eh? No tiene atravesar la pared Entonces, claro No puedo matar a ese Que me está disparando Es lo único malo Pero puedo reventar a ese en la cabeza A ver ¿Quién más hay por aquí? Allá en el fondo hay uno ¿Quién me ha visto? Con su pingüino A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que hay poquita gente, ¿no? De los enemigos, quiero decir Oye bastantes Mira, está ahí Boom Boom Toma Vale, vale, vale De momento vamos bien Vamos 7-6 Vamos ganando Pero por un punto solo, chicos Y eso es muy poco Necesito más muertes Atentos Toma La cabezona Bien Aquí en la ventana Sí, 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 sí Asoma, asoma Pero asoma, tío Que me están matando Antes de que tú te asomes Lento Que eres más lento Asómate Y se queda ahí al fondo, tío Madre mía Que subo Y lo mato con la pistola Toma Ese muerto A ver aquí Uy Uy No lo doy Y no lo doy Chicos Les estoy disparando A través de las maderas Pero a través de las maderas No funciona, tío Esto Qué mal, qué mal, qué mal Vale, vale Vamos a ver Esta arma sí que funciona Normal Porque es a través de muros Esta no a través de muros Me van a pegar una paliza aquí Increíble Voy para allá Vámonos, vámonos, vámonos 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 Atentos, atentos, atentos Atentos Madre mía Uff Uff Si lo hubiera matado Desde esa distancia Lo que estoy viendo Es que hay un tío allá al fondo Y no se va, tío De allá Matamos a ese Matamos a ese Perfecto Creo que lo he matado yo, ¿no? Sí Aniquilación total A ver por aquí Mira, mira Mira aquí Uff No he sido yo quien lo ha matado, tío Vale, chicos Vamos ganando por bastante Pero no me fío Porque no soy yo Quien está haciendo las muertes Y me gusta matar a mí No que me maten a mí todo el tiempo Pero bueno Ahora mejoraremos Atentos Por allí hay gente Mira, mira Por allí hay gente Pero lo que estoy viendo Es que se piran mucho, tío Me voy a por aquí Antes de que me maten A ver si por aquí hay alguien Vale, por allí todo está libre Todo está libre Sí, sí, sí Perfecto Me voy a poner aquí En la pared Mira, mira, mira Están escondidos Lo que no me gusta, chicos Es el zumbiar Os lo he dicho Pero está muy bien De daño está muy bien De velocidad a la hora de disparar Es decir, de cadencia Aunque la ballesta, chicos La ballesta láser Tiene más velocidad, ¿vale? O sea Tiene más velocidad de disparo Más cadencia Pero eso da igual Porque tampoco se diferencia mucho, ¿no? No me acuerdo yo Igual es que hace tiempo que no juego Y no sé ni lo que estoy diciendo Pero bueno A ver, allí No, esto no va a atravesar la pared Esto no va a atravesar ese muro Debo reventarlo por mi cuenta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Joder, me la han quitado, tío La muerte Uff, qué tensión Mira, mira, mira Toma Le he dado Le he dado, le he dado Qué injusta es la vida, Dios mío Le doy y no lo mato Y le doy en toda la cabeza, ¿eh? No sé si lo habéis visto A ver Vale, ahí está, ahí está, ahí está Asómate, asómate Asómate, pero asómate Uy, que me pica el hombro Chicos, me está picando ahora mismo el cuerpo El hombro Es un mal momento para que me empiece a picar el cuerpo Vale, matamos a ese Porque vamos ganando Pero no os creéis que por mucho O sea, tampoco Venga, tío Toma, lo he matado, lo he matado yo Lo he matado yo Bien, 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 bien Le he matado del puente Le he matado del puente Vale, chicos Quedan cinco segundos Cinco Venga, venga Bien Victoria, chaval Uy, qué palizón Lo que pasa es que no he quedado en primer lugar He quedado en tercero, creo O así, ¿no? O peor incluso He quedado el... Bueno, no está mal O sea, no está fatal Pero bueno Chicos, vamos a jugar una última partida Y vamos a probar este arma En otro mapa Que no sea este Porque ya he jugado dos veces seguidas en el mismo mapa Vamos a probarlo aquí Que es diferente Bueno Pero qué es esto, tío Qué poco hace Ahora, ahora, ahora Ahora va entrando gente, ¿no? Sí, sí, sí Se va sumando gente Vale, así sí Así sí me gusta Atentos, chicos Mira, aquel ya Primera muerte Bien Segunda muerte Uy, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido Bueno, pues nada, chicos Tengo que ir diciendo Que el arma está muy chula ¿Vale? Esta arma sí que es buena Esta la recomiendo ¿Vale? Porque no es como, por ejemplo Otras armas de Navidad Que son en plan de adorno Como, por ejemplo La chimenea esa que lanza regalos Madre mía Que se llama Por cierto Que subió el vídeo ayer Por si lo queréis ver, chicos Se llama Persona que hace muchos regalos Es como, como reírse O sea ¿De qué va esa arma? Aunque está muy bonita, eh Tengo que decirlo Pero no la veo muy seria, ¿no? Es decir Eso lo tienen que quitar seguro Que lo quitan muy pronto, tío Y nos quedamos con las ganas Pero bueno Está bastante bien, la verdad Pero no sé La veo un poco más de broma En plan así, ¿no? En plan un arma regular Aunque es bastante guay Pero no sé, tío En cambio esta, chicos Es bastante buena Dispara de un O sea, mata de un tiro Vamos a meternos por la casa Atentos Aquí estamos Mira, mira Respawneando aquí No, que me mata, no Que me lo ha matado Madre mía Lo que no entiendo, chicos Eso es una cosa A mí se me da un poquito bien El francotirador O sea, a veces Se me da bien Se me da regular, ¿vale? No es que se me dé No es que se me dé tan mal, ¿vale? Pero hay gente Que mata de un tiro en la cabeza Es decir No te muevas tú Me cago en todo lo que se me nea Se mueve el tío Y me quita toda la muerte Hay tíos O sea, hay gente Que me mata sin apuntar Eso es una granada No me da, ¿no? Hay gente que me mata, chicos Sin apuntar ni nada O sea, así En plan sentados Eso es bastante pro, ¿no? A mí también se me da bien Pero con un francotirador Que hay especial Para eso Que es un francotirador, chicos Que es automático Mira, este se va a comer un dragón Ala, por tonto Ya te disparo Toma Mira, este también Sí, sí, sí Sal, sal, sal Pero sal Toma ¡Uhú! Y ahora este también En cuanto se aparezca Le vuelo la cabeza Toma ¡Dios! Estoy haciendo headshots Y sin mirar, chaval Sin punto de mirar, chicos Eso sí que es épico Vamos a subirnos al teléfono Bueno, me he quedado todo mal Vale, me he quedado todo solo Un poquito solo, pero bueno Vamos a meternos dentro del tren Y vamos a intentar ver si Mira, chaval Me está disparado con Frank Ese es Frank Me encanta esa arma También la subí al canal, chicos Por si la queréis ver Pero bueno, que me ha reventado Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos por el tejado Corre, vámonos Salta, salta, salta ¡Vum! Estamos aquí, las puertas Atentos Vamos a subir por arriba Y vamos a ser francos Tiradores Franco tirador de Navidad soy Ahora mismo soy como ¡Ey! Que no puedo subir, tío Soy como El... ¿Cómo se dice este, tío? A ver, un momento Soy el encargado de... No, soy el... El que mata A la... No, sé que no se va a la cabeza Soy el encargado de matar A los niños que se portan mal Que papá no les va a dejar regalos Atentos A que la ya se ha portado muy mal Fijaos Bueno, pues de momento Se está yendo el tío Toma Vale, chicos Vamos ganando por bastante Me gusta Ahí arriba hay alguien Ese también se ha portado muy mal Lo vamos a intentar matar Lo he matado, ¿eh? Lo he matado Me ha matado hoy a mí Pero lo he matado yo a última hora A ver Hay más gente por aquí Que se porta mal Sí, ahí arriba hay uno Mira, uno que se ha caído ya Directamente Y... Ahí arriba quedaba otro Que no sé dónde está Es que tiene mucho zoom en el arma, chicos Es el único malo Pero bueno Vale, 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 vale Vamos ganando, vamos ganando Ey, pues hemos ganado las tres partidas De momento, ¿eh? No está mal ¿Por qué me está disparando el muñeco Todo el rato, tío? No lo entiendo Mira, hay alguien ahí A ver Su respawn está allí No aparecen aquí, ¿eh? A ver Mira... Ah, no Que ese es bueno Pues nada, chicos No veo a nadie Ah, sí, sí, sí Un demonio Toma, disparo Toma, disparo Y no muere Y no muere Espérate Atentos, atentos, atentos Atentos porque va a morir Toma Le he tirado un demonio, tío O sea, le he tirado un dragoncito Él me viene con un demonio Bueno Y yo le lanzo un dragón O sea, es justo, ¿vale? Lo justo Pues nada, chicos Hemos ganado la partida He quedado en primer lugar, creo Atentos Creo, ¿eh? A ver Sí Esta vez sí que he quedado en primer lugar No sé si se me ha dado nada mal Y pues nada, chicos Vamos a dejar el vídeo Está bastante guay el arma O sea, es un buen francotirador Y la verdad es que me gusta Me gusta, me gusta Me ha gustado Ya era hora de volver a jugar Con franco O sea, con francotirador Que hacía mucho tiempo que no lo hacía Chicos Vamos a ver la mascota que me tocaba Atentos Un unicornio Joder, tío Joder, otra oportunidad del unicornio Unicornio Me cago en todo Un gatito Y ya está Pues no tenemos más oportunidades Bueno, chicos Votad mucho el vídeo Y os traigo un objeto luego Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao, chao